En el girón de la Unión, Bania Macías presenta a punto a Gisela Ponce, un flash mode navideño. Esto siendo una de las primeras actividades de las fiestas de fin de año. Esto es con motivo de hacer lanzamiento de la obra Castanueces Urbano a beneficio de Los Ángeles D1. Vamos a sesionar a 30 jóvenes para una beca gratuita, el 12 y 13 en el campo deportivo Simón Bolívar. Y también estamos abriendo el nuevo local de Los Olivos, ese sí es un local de la escuela, en donde pueden ir frente al mega plaza, estamos abriendo el 16 de diciembre. Vamos a estar ahí con todos los géneros de baile, con todo, mostrando todo lo que nosotros sabemos hacer, que es todos los estilos de baile. Bueno, lo que estamos viendo ahorita es un grupo dirigido por una de nuestras principales maestras, que es Ale Sánchez. Es la crew África Ye, ellos lo que hacen es un rescate a todo lo que es lo afro-peruano, pero desde el origen africano. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es promocionar el cierre del año con los alumnos de la escuela de uno, con el Castanueces Urbano. Y hemos venido a intervenir un poco a traer esta Navidad en versión, digamos, africana, que es la coreografía del cacao en el Castanueces Urbano y también la parte de Navidad. Y a toda la gente de Lima Norte, estamos llegando con la escuela de uno, no se olviden, vamos a estar con un local al frente del mega plaza. A partir del 16 de diciembre salen las inscripciones, hay grandes, grandes ofertas para todo Lima Norte, para que vayan y no se pierdan las clases de todos los géneros de baile que tenemos. De esta manera, cómo se presenta este Flash Mode aquí en el Girón de la Unión. Nos dejo disfrutando de este baile. ¡Gracias!